¿Qué tal? Estimados padres de familia y queridos alumnos, yo soy el profesor Marco Cabello de psicomotricidad y el día de hoy voy a ayudarlos para resolver el tema de la motricidad fina en tres añitos. Para empezar se preguntarán ¿qué es la motricidad fina? Pues es la coordinación de músculos, nervios y huesos para realizar movimientos pequeños y precisos y para ello utilizamos las manos y los deditos, ¿verdad? Ahora, en la actividad dice que necesitamos cinco materiales, pues yo tengo cinco materiales que vamos a utilizarlos de menos peso a un poquito más de peso para darle una pequeña dificultad. Tengo una hoja de papel, un lapicero y tengo tres juguetes para poder realizarlo, ¿verdad? Ahora, necesito un ambiente plano para poder realizar el desplazamiento y también necesito usar la imaginación para realizar mi línea, ¿verdad? Ahora, el desplazamiento se va a realizar con tu dedo índice más tu dedo pulgar formando una pinza tanto en las dos manos para que puedas desplazar los objetos. Vamos a empezar con el primer objeto. Me voy a desplazar. Primero voy a utilizar la hoja de papel y yo voy a avanzar hasta el otro extremo. Avanzo, avanzo, avanzo los metros que ya se ha indicado para que puedas realizar la actividad y de ahí cambio con la otra mano para poder regresar, ¿verdad? Excelente. Y así voy a repetirlo con los cinco ejes, con los cinco materiales que han pedido para realizar el ejercicio. Muy bien, espero que los haya podido ayudar y realmente practiquenlo en casa más seguido para que puedan reforzar la motricidad fina y espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias.